Los organismos de socorro localizaron hoy cinco cuerpos más, con lo que se eleva a 30 la cifra de muertos por la violenta erupción del volcán de fuego en Guatemala. De acuerdo con los bomberos, los cuerpos fueron encontrados debajo de toneladas de ceniza y arena en comunidades del departamento suraño de Escuintla, uno de los más afectados por la catástrofe. Las brigadas de rescate, que con sus propias manos levantaban las láminas de los techos en busca de sobrevivientes, debieron suspender momentáneamente la búsqueda en horas de la mañana, pues se registró una nueva explosión del coloso, según explicaron los socorristas a medios locales. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red elevó de 20 a 46 la cifra de heridos, mientras que los afectados suman más de 1,7 millones. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología reportó hoy que el volcán está volviendo a su normalidad, pero advirtió que las barrancas de hasta 80 metros de profundidad están llenas de material volcánico. Este centro alertó que las lluvias son el principal riesgo porque pueden causar la ares de flujo piroclástico. Aún no se descarta que pueda reactivarse la erupción, según aseguró el secretario de la Conred, Sergio García, quien agregó que se desconoce cuántas víctimas mortales puedan haber debajo de las toneladas de ceniza. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, tiene previsto visitar la zona devastada por la erupción en las próximas horas, junto con su esposa, la primera dama Patricia Marroquín, para conocer de primera mano la magnitud del desastre y las necesidades que tienen los habitantes.